Está viniendo Alex nuevamente, que en cantidad de viajes está liderando la prueba, pero uno nunca sabe la cantidad de agua que puede haber llegado. Por el momento, está demostrando buenos viajes. Atención que la viga cuando se moja se pone más resbalosa y es peligrosa. Walter, ahí va, utiliza las maderas para poder hacer... ¡Ay, Melo! ¿Te la quemaste? A ver, Melo y se golpeó. Atención. Cortemos, cortamos todos, cortamos todos, cortamos ahí. Pará, pará, pará. Atención. Atención, Melo. La veo muy asustada, muy dolorida, así que se para el juego, no se juega más. Vamos a sacarla a Carlita y a ver qué le pasó. ¿Está bien? La madre. ¿Se siente mal en la pierna o ahí justo en la pierna? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, la p*** ahí! ¡Ay, prefiero bajarme la calza! ¡Prefiero bajarme la calza! ¡Ay, sí, cuidado, cuidado! Ya está, yo me doy baja, chicos. Me guardo, me guardo, me guardo para el laberinto. Me guardo. Por lo que veo, se agarra la pierna y digo, es en el aductor. Se desgarró. Alex está muy preocupado, nunca lo vi de esa manera. Por suerte es un apoyo para Melody en este difícil momento. No me quería latir. No, 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 no. Por eso es así lo del coso. A vermelos. A vermelos. Ay, no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tranquila. Tranquila, amor. Me tienen que coser, che. Tranquila, no pasa nada. No, 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 no. Está muy feo. No, pará, no me pasa nada mirándolo. ¿Qué, Frank? ¿Por qué está acá? No, si te va a dejar una calza, está muy feo. Un porte profundo, está en la calza. No, 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 no. Se corta la calza, yo me acerco, le veo la herida y digo, chicos, tapen todos, salgan de acá porque esto impresiona. No, 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 no. No, 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 no. En el peor momento de Melody, se ve quizás la mejor versión de Alex, que es este, ¿no? Un novio, una pareja, como corresponde, ahí. Ay, por Dios, chicos, qué horror purísima. No, o sea, yo no quería que le corten la calza ahí, fuera de cajón. Por Dios, por Dios, por Dios. ¿Qué es lo lleno? Qué bueno, vamos a tomar los vitales. Está de rebajo, así que no es bueno. Carlita, out. Y nosotros tampoco vamos a seguir jugando. Melody se va en la ambulancia. Nosotros volvemos para cambiarnos y con un sabor amargo en el corazón por esta situación. Y espero que esté bien. Es lo único que pido.